Salve a caminar Salve a caminar Increíble esto, ¿no? Ocho fechas para tres Andújar y Pereira de Estudiantes Más... Hay un ruido a agua, pues, ¿eh? Hacieron la cariña, por favor, los del fondo Más sola de gimnasia recibieron las penas Más pesadas del tribunal de disciplina Ay, no sé, escuchaste el ruido Se me vino mi pileta Qué gana de tirarme a la pileta que me agarró Será porque hace calor Retomemos Ocho fechas para tres Andújar y Pereira de Estudiantes Más sola de gimnasia Recibieron las penas más pesadas del tribunal de disciplina En total son once los jugadores sancionados Dos de ellos de manera provisional Hasta los colaboradores deberán ir a declarar Más o menos así es el tema Finalmente, estamos hablando, ¿no? Obviamente de la batalla campal Esa sucesión, de hecho, muchos no Eso sucedió en el partido entre gimnasia de Lima de Plata Y estudiantes que todavía Vamos a hablar de esto a ver cuánto tiempo, ¿no? Finalmente, el tribunal de disciplina Se expidió con respecto al bochornoso clásico platense Que terminó a las piñas en Mar de Plata Y dio a conocer las sanciones que deberán cumplir los implicados Los más perjudicados, como reiteramos Mariano Andújar de Estudiantes Álvaro Pereira, que ya está en España Pero que parece que las fechas también le van a correr allá en España Nicolás Mazola de gimnasia A quienes recibieron Ocho fechas de suspensión Cada uno Mucho, pero es bien, ¿eh? En un lado bien Pero hay varios más que deberán cumplir Por el campeonato Y otros dos que podrán sumarse a la lista En las próximas horas Ya que están citados a declarar el miércoles El reglamento dice que los jugadores Que reciban cuatro o más fechas de suspensión En un partido de verano Tendrán que cumplir su pena en partidos oficiales Por eso, más o menos nada de los tres antes mencionados Javier Mendoza Roberto Brun Y Maximiliano Coronel Todos de gimnasia Deberán cumplir cinco fechas Mientras que Federico Racic El Tony Antonio Medina También del Lobo E Israel de la Monta De Pincha Recibieron cuatro jornadas de castigo A esta lista podrían sumarse Matías García Y Maximiliano Mesa También de gimnasia Que no fueron suspendidos provisionalmente Hasta que declaren ante el tribunal La semana que viene Al igual que algunos integrantes De los cuerpos técnicos Zafaron Santiago Ascacíbar Augusto Solari Que le dieron tres fechas Y a Enrique Bologna Que le dieron una Esto recién comienza Porque hay una devolución de videos Vos a este no me lo sancionaste Al otro sí Yo acá tengo un video Donde se ve claramente Que le meten los dedos en el ojo O que Sí, pasó de todo Hay que mirar Tipos tiraron en el piso Que estaban pegando No, está horrible Por eso Quiero escuchar Las palabras De Pedro Troglio El entrenador del lobo Que Título Dice Están actuando Solo contra gimnasia Vamos a escuchar Venga De lo que ha sido Después de que han pasado Vuelves zonas Hay sanciones Que ya previden Faltan las de AFA Hay un equipo en Bonomar Es todo muy grande No sé por dónde querés empezar No, le voy a empezar Dos cosas que quieras Que nosotros Estamos Estamos En el puesto de AFA En cuanto a los jugadores Que Van a declarar La sanción que les toque Porque lo que pasó No está bien Segundo Esto es para mí Personal En cuanto a la violencia Yo creo que también va Las buenas noticias Después de esto Engañale un tema José Yo en ningún momento Culté al árbitro De lo del otro día A mí me preguntan En la cancha Si equivocó el árbitro Van a enchar la bolilla Yo no sé si se equivocó Porque se equivocaron Los jugadores ¿Viene otro? ¿Alguien te puede estar? Se empieza la pregunta A mí me dijo Se equivocó en echar la bolilla Pero no tuvo nada Que ver en el resultado Al otro día En algunos diarios Importantes Manejados por reconocidos Hinchas del otro equipo Hinchas del otro equipo también Pusieron que yo Le había culpado al árbitro Y yo en ningún momento Culpé a nadie Al contrario Esa es una de las cosas Más claras Con el tema de la previde Me parece algo vergonzoso Primero porque la previde Lo que está haciendo No lo puede hacer Segundo Está solamente culpando A gimnasio El tema de la plata Está agregando gente Estoy mirando Porque me anoté todo Porque hay cosas que no van Está agregando gente Que no tuvo nada que ver Por ejemplo Álvaro Fernández Que no participa En ningún hecho Y está sacando jugadores Del otro equipo Cuando los videos son claros Y de última Podés agregar a alguien Pero no podés sacar a nadie Segundo En ningún momento Hay una ley Que ustedes son periodistas Y creo que la saben Donde No hubo Huellas dactilares No hubo Gente presa Entonces Nadie se le puede Menos un jugador de fútbol Prohibir Que no hubiese su trabajo Así que No va para el jugador de fútbol Esto porque está sacando El ámbito del trabajo Así que nosotros creemos Que es una decisión Que fue tomada Solo contra la gimnasia Y también La otra Es El ente Que tendría que haber Custodiado a 10 personas Que entraron con banderas Del otro equipo Es la que estaba Culpando a gimnasia Con dos fechas de suspensión A otras 30.000 personas Para que entrenen a la cancha Y ese mismo ente Que tendría que haber hecho Bajar a un avión Que estuvo dando vueltas Una hora y media Por el cielo de Mario Plata Por las playas de Mario Plata Y bajando Re caliente Nosotros sí nos hacemos cargo De lo que la AFA Dintamine Y de la suspensión Que la AFA nos Le meta a los jugadores Porque creo que ellos Analizaron el video Y analizarán Que es lo mejor Y que es lo peor ¿Qué es lo que haremos? No, 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 no No, 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 no No, no, no Sí, sí, sí Se movió O se movió mejor O se movió peor Yo creo que Está a la vista Todo, en cuanto a Esto no es normal Que hoy salgan agregando tres jugadores de gimnasia y que haya diez jugadores de gimnasia y dos jugadores de otro equipo no es normal porque si en los videos hay que agregar todo te puedo agregar un montón de jugadores de los dos equipos y sacar jugadores de los dos equipos también porque por ejemplo Solari creo que no participa en nada y estaba culpado como Álvaro Fernández es muy claro que no participa en nada pero te puedo agregar diez jugadores de cada lado si queremos buscar cosas yo creo que hay algo extraño es que es una cosa increíble en la otra gimnasia sobre todo después lo de la AFA ya estábamos sabiendo de lo que nos podía tocar los jugadores mencionados y en ese sentido no podemos hacer nada porque sentimos que somos culpables de lo sucedido y que está muy mal porque todos sabemos que nos equivocamos y todos sabemos que está mal pero casualmente los que hablan sabemos que tienen algún muertito en el placar eso es increíble por eso me llama la atención de colegas que saben que los jugadores juegan y de qué manera juegan es condenable, está mal pero los que hemos jugado de fútbol sabemos que lamentablemente nuestras neuronas al descargo físico y mental que tiene un partido de fútbol profesional a veces no te lleva a manejarte correctamente y por eso a veces pagas con la expulsión por todos los que han hablado no necesariamente por Orión yo creo que han hablado mucha gente que ha jugado el fútbol que juega el fútbol que ha dirigido fútbol eso, Rion es mala leche, Rion lo que hemos jugado sabemos que nosotros en un desgaste físico con todo lo que significa una carga mental lamentablemente porque tenemos equivocaciones condenable totalmente como era el otro día pero yo creo que en vez de tirar la niña al fuego todo el falso moralismo hay que tratar de dar una mano y tranquilizarlo todo lo otro es condenable todo lo que se está hablando alrededor culpar a un sobre equipo escuchar hablar a todo el mundo escuchar hablar a todo el mundo opinar, diarios que opinan de la violencia y después en sus páginas tienen algunos haciendo páginas del contra por ejemplo hablando mal de las hinchadas tirándolos de pecho frío entonces por eso digo que es un falso moralismo el que gobierna el fútbol y el que gobierna la sociedad argentina donde hablamos del otro y más de uno que nos muestra un catálogo está multiplicando yo en el centro 23 jugadores y respecto a rajatabla de la decisión del ministro de seguridad 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 de ahí me encantaría lo que me diga ni vamos a apelar tampoco si le dan 8, 10, 78 o 3 Mirá, ahí se siente fecha que se promedio. Esa es la medida nuestra. 947 partidos. 859 goles. 0.98. Una bestia. Yo lo que voy a hacer es que necesito que la culpa sea una cierta conmigo. Cada día responden miles de lugares, abuelas, naciones y naciones. Así que yo creo que nosotros, la pena más grande es la situación. Ahí también están los amistosos. Coincidir. Que se esconden tras la vuelta de la esquina. Un tema que tenga un tema que tenga muertos en el placar. Mandó todo, metió todo en el placar. Hay dolor, hay deseo. Corazones en el aire, llenos de agujeros. Hay besos compartidos. Robados elegidos. Robados elegidos. Mil señales de humo entre amantes perdidos. Amores de un rato sin tiempo ni trato. Leyes de gravedad sin caídas. El video este tema acabó listo. Y las despedidas. Bienvenidas. Que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir. Y tú y yo aquel día coincidir. 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 Es la historia. Se cruzó con la mía. Tanta gente, tanta gente ahí fuera. Y coincidir aquel día. Y coincidir aquel día. Era una historia. Se cruzó con la mía. Tanta gente, tanta gente ahí fuera. Y coincidir aquel día. Coincidir. Coincidir. Hay historias al gorde del precipicio. Que se buscan en los baules de un principio. Hay noches sin sofocos. Lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones. Partidas de dos labios sin peones. Sudores tentaciones. Citas sin flores. Llenas de pasiones. Sobre parques congelados de mirones entre neones. Amores platónicos conformes. Camas sin treguas y confesiones. Soldados del amor sin fusiles. Que apuntan a dianas de platones sensibles. Tanto a elegir. Y tú y yo aquel día coincidir. 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 Ahora llame. Era tu historia. Se cruzó con la mía. Tanta gente, tanta gente ahí fuera. Inconcidir aquel día. Era tu historia. Se cruzó con la mía. Tanta gente, tanta gente ahí fuera. Inconcidir aquel día. Suposo secundario. esc就是 la serie. AX鹿 Tanta gente, tanta gente falta de troquillas. Inconcidir aquel día. Verde parques congeladas de cantentes. Está bueno, está bueno Tan solo tú y yo, tan solo tú y yo, yaaaa Oyeme Tan solo tú y yo, tan solo tú y yo, yaaaa Coincití COINCIDIDID 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 que buen tema la verdad muy buen tema de macacos pero no es el macaco que conocemos es otro macaco esta es la versión más melódico por así decirlo muy buen tema y muy buen video para los romanticones que están del otro lado y las romanticonas por supuesto muy buen video les recomiendo que les vean una linda historia de amor que no tienen final feliz uno está ahí colgado viendo el video pensando que va a haber una resolución feliz pero no es así pero es así, la vida es así 7 para atrás, 1 para adelante algunos como por ejemplo el facha que tenemos aquí Julián Lóvedo es todo para adelante porque claro, el equipo es vivo, tiene facha nosotros como yo, son todos no, 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 hasta que por ahí enganchamos algo no es así ¡ahhh! perdón me voy a sacar la tarjeta si, te buscaba la que anda por ahí tarjeta para... eh, me agarró caloche de repente esperá que me pidieron que es la aprevide ahí bien estábamos escuchando a Pedro Etróle que estaba muy enojado y con justa razón con justa razón el tipo que habla en caliente y también habla así en frío el APREVIDE es la sigla de Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte que fue la que primera actuó y ya estaba sacudiendo dos fechas para todo el mundo hacemos una revisión el gobernador Daniel Scioli en aquella época en la órbita de la Secretaría de Deportes creó en el mes de agosto de 2012 la APREVIDE Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte dicho organismo es la autoridad de aplicación de la ley de seguridad en los espectáculos deportivos en el territorio de la provincia de Buenos Aires por eso la APREVIDE fue la que primera a actuar con dos fechas bien te quería contar Rocío que estábamos tirando números estábamos así con la cuestión de chusnos que somos aquí entramos en el de Messi los números de Messi como para que tengamos una idea terrible jugador que es Messi 947 partidos en primera 859 goles tiene un promedio Messi lo tuvo mucho más alto ahora te bajó porque recordemos tuvo lesiones pero ahora tiene 0.91 o sea que el tipo te garantiza casi un gol por partido a ver si nos entendemos 859 goles que se yo Messi te acordás el 351 aquí en Solis que se yo el vago te mete 3, 4 que increíble los números de Messi cada tanto chequeamos vamos subiendo 900 esto incluye en las categorías juveniles en el Barcelona amistosos etcétera etcétera está bastante actualizado este está bastante actualizado el último claro ayer lo actualizaron aquí en Wikipedia 947 partidos con 859 goles la verdad que lo queríamos decir porque terrible dato Caleri le votó con un golazo en el San Pablo está usando la 12 en honor a Boca Juniors Caleri gran jugador el Patón Bauza entrenador del conjunto brasileño mandó a la cancha delantero argentino en el segundo tiempo y en una de las primeras que tocó la mandó a guardar con unas lindas de su visión fue 1-1 en Perú versus a César Vallejos este San Pablo bueno está queriendo acceder a la Copa Libertadores justo San Pablo digamos está en nuestra zona recordemos grupo 1 de la Copa Libertadores está River de Stranger de Bolivia los Trujillanos Trujillanos de Venezuela y el ganador de San Pablo y César Vallejo el primer partido fue en Perú donde empataron 1-1 ahora definen en Brasil así que casi seguro que nos vamos a tener que enfrentar con el poderoso San Pablo gran candidato a llevarse la Copa Libertadores grupo 2 Nacional de Uruguay y el Palmeiras de Brasil Rosario Central y el ganador de River de Uruguay versus Universidad de Chile rapidito grupo 3 Boca Juniors también gran candidato a ser uno de los partícipes principales de esta Copa Libertadores con el Dani Stamm y ustedes ahí en la delantera Boca Bolívar Deportivo Cali y puede ser Racing o Puebla seguramente va a ser Racing tiene que definir los partidos son 11 contra 11 no importa en qué estadio todo puede llegar a pasar pero bueno tiene grandes chances de Racing de pertenecer en el grupo 3 grupo 4 se agarró la cabeza Rosario Peñarol de Uruguay Atlético Nacional de Colombia el Sporting en Cristal de Perú y seguramente puede ser Huracán o Caracas o porque ustedes tienen que ir a jugar allá a Venezuela ganaron 1 a 0 acá podrían haber hecho 3 o 4 más pero bueno y ahora tienen que ir a definir allá así que les tocó durísimo durísima zona Peñarol Atlético Nacional de Colombia Sporting de Escrital de Perú que es uno de los mejores de Perú y bueno ustedes ojalá ¿no? el grupo 4 grupo 5 Atlético de Mineiro perdón el Colo Colo el Melgar de Perú y puede ser entre Independiente del Valle y Guaraní grupo 6 San Lorenzo saludo a todos los hinchas de San Lorenzo les si que no tengo tiempo me quedan 5 minutos nada más de programas pero hay unas declaraciones de ahí de Hortigosa Carriles San Lorenzo Gremio Liga de Quito y el Toruca de México grupo 7 Olimpia el MLE Deportivo Táchira y los Pumas de México muy buen equipo de Pumas grupo 8 Corintian Cerro Porteño el Cobresal de Chile y podría llegar a jugar Independiente de Santa Fe o Oriente de Petróleo esta es la gran copa Libertadores que tenemos que está ya arrancando bien ha quedado atónita ha sido con el sorteo que le ha tocado a los equipos que le han ganado faltan 4 minutos nada más para que finalice el programa del día de hoy vamos con un tema y volvemos para despedirnos una canción que hable de vos una canción que hable de vos un nuevo con el calor que nos genera con mi corazón cortan pedazos de verdad de unión vamos orando Uy, no sé que tenemos todavía un montón ¿Eh? Una canción Así le va para el mercado de una hija La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia de abril En el oeste los dos amarramos Hoy desperté Qué bendición Con tu cintura pegada en mi mano Vuelvo a elegir Te dijo a vos No te hace falta siquiera pensarlo Una canción Te va a ir 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 Y seis primales que vengo faltando Habla de vos Se habla de vos De cada pequeño detalle de viaje El cielo que me regalaste Te va a ir Te va a ir Y seis primales que vengo Te va a ir Te va a ir Te va a ir Te va a ir Una canción que hable de vos Cada noche es que te vi esperar y un final Vamos al mando, aprovechamos al mando Cada noche es que te voy a dejar Dejar más pequeño detalle de viajes El cielo que me regalaste Una canción que hable de vos Me encanta este tema, excelente pide Me falta un minuto nada más para la hora 19 Qué lástima che La verdad que si fuera por mí estaría todos los días De luna a viernes, las cosas se acaban de agarrar la cabeza Bueno, se acaban de decir Pero la verdad, che, estaría bueno Ojo, ojo Una hora nomás Una hora nomás La verdad que si esto se va renovando Noticias 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 Quien más La buena moza Baladero Campana Le mandamos un saludo a Ingrid Ojalá que le haya ido bien Ahí en Rosario Nosotros de aquí vamos a seguir pasando Es más, nos vamos a despedir con Ingrid ¿Puede ser José? Un tema de Ingrid Bien Sí, lo vuelvo a ver Un aumento para José Porque Puede ser, sí, sí ¿Cómo que no? El teléfono para Antonio Más plata para... No sé Eh... ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, a tu familia A mi familia Que hace bastante que no los veo Que ya los vamos a estar visitando Y quiero tomarme el tiempo de saludar Y ya se me acaba de ir el número Ya lo tenía recién acá A los 465 me gustas que tenemos en nuestra página Eh... Yo quería terminar con 500 La verdad que vamos muy rápido, eh No falta nada para tener 500 me gustas Este... Cuando lleguemos a los 500 Podríamos hacer algo, eh Una fiestita, algo Sí, una fiestita Una torta Una comida, algo Sí, algo Vamos a meter eso A los 500 me gusta Hay que llegar a los 500 Hacemos algo acá En este espacio, eh Torta Vamos a festejar Celebremos Porque la verdad Este... Que se yo Esto ha aumentado rápidamente Así que le mandamos saludos A todos aquellos que Fanáticos del fútbol Que están del otro lado No quiere globos, eh No, globos no Eso seguro Que no va a haber Aquí En esta página Y le mando un saludo A María Estela A Pablo Obraña A Meri A Carmen Que siempre nos escuchan Que nos hacen en aguante Que nos acompañan siempre Acá en este proyecto Y... Y nos dan los vouchers Los vouchers de él Serían luna 25 de mayo 780 Bien Bien, ¿Listo? ¿Nos vamos? Bueno... Eh... Les deseo que tengan Un excelente fin de semana Estamos ahí Casi nomás Ahí... Golpeando las puertas del viernes, eh Para los festeros Que conozco, eh ¡Ojo! 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 Mirá que todo lo que vos haces Y lo que hacen, eh Muchachitos y muchachitas Somé entero, eh Así que portense bien A divertirse sanamente Y por favor, les pido Por favor, les pido Que si van a conducir No tomen ¡Chau! ¡Qué sal! 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 ¡Qué sal!